... ... ¿Cuándo se puede formar? ¿Cuándo se puede formar lo caliente? ¿Con lo frío? ¿Está fresco? Está fresco, sí, pero fresco. ¿Lo fresco tantito? Oye, que larga tiempo nos venimos a ver de allá. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Para acá está, for... Hay que ver un poquito. Para acá está aquí se debe de ver un poco porque está más. Ahí está,まず. ¿Vale? 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 Uh-huh Wow ¿Vale? Uh-huh ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? No puedo caerlo de mí Uh-huh ¿Vale? 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 ¿Vale?